Soy María García de Fleury. José Gregorio Hernández, médico y educador ejemplar, murió a los 54 años arrollado por un automóvil el 29 de junio de 1919 en Caracas, en la zona de La Pastora, entre las esquinas de Amadores y Urapal. Era domingo. José Gregorio se levantó como siempre a las 5 de la mañana, salió de su casa y se dirigió a la iglesia de La Divina Pastora para participar en la misa y visitar a algunos enfermos de la parroquia. A mediodía le avisaron que una señora anciana estaba grave y salió a examinarla. Se fue hacia la farmacia Amadores, que era la más cercana para comprarle las medicinas necesarias, y cuando fue a cruzar la calle, por delante del tranvía que se encontraba detenido, un automóvil lo atropelló. El golpe le ocasionó la muerte. El propio chofer del automóvil lo llevó corriendo al Hospital Vargas, pero sus últimas palabras fueron, Virgen Santísima. Se le hizo un juicio al chofer y existe una carta del 1 de agosto de 1919 firmada por José Benigno y César Hernández, dos hermanos de José Gregorio, donde fueron al juez de primera instancia en lo criminal del Distrito Federal que estaba juzgando a Fernando Bustamante, de 25 años, el chofer del automóvil. Ellos dicen en su carta, Bustamante, el conductor del automóvil que desgraciadamente produjo la muerte de nuestro inolvidable hermano, hacemos constar que la familia Hernández no ha pedido que se castigue a Bustamante y no lo acusamos porque estamos convencidos de que fue un accidente imprevisto, sin culpa de Bustamante. Y agregaron, Dios en sus más altos designios dispuso sin duda de que el doctor Hernández falleciera del trágico e inesperado modo en que sucedió y nosotros nos conformamos con su soberana voluntad. Terminan la carta los hermanos diciendo, creemos cumplir un deber de conciencia haciendo a usted esta manifestación y tenemos la convicción de que el doctor José Gregorio Hernández, desde la morada de los justos en que esperamos se encuentre su alma, aprobará nuestra conducta. A su vez, el abogado defensor de Bustamante, el doctor Pedro Manuel Arcaya, dice en un documento, dado el unánime aplauso con que fue recibida la sentencia absolutoria dictada en este juicio, se demuestra que mi defendido fue el instrumento inconsciente de una gran fatalidad, mejor dicho, víctima de ella junto con el propio doctor Hernández, porque si éste perdió su vida, grandes congojas y sin sabores le han sobrevenido a Bustamante desde aquel asiago instante. Mas él tiene tranquila su conciencia, todo fue obra de un azar funesto y luego pasó a enumerar las conclusiones del expediente. Esta fue la razón por la cual Bustamante estuvo apenas ocho meses preso. Estas dos narraciones muestran el carácter comprensivo, solidario y conciliador del venezolano. Los hermanos del atropellado José Benigno y César no acusaron a quien lo atropelló y el abogado defensor, el doctor Pedro Manuel Arcaya, quien no cobró nada por defender a Fernando Bustamante, lo hizo porque era un juicio de gran delicadeza para todo el país. Luego de su muerte, la historia de la medicina venezolana lo bautizó como el pastor de Venezuela. José Gregorio supo unir ciencia, profesión, vida diaria, amigos, supo unir a las personas porque buscaba la verdad, desarrolló un profundo amor, devoción y entrega a la Virgen y a Dios porque él sabía que con Dios siempre ganamos. Gracias. 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 Gracias.